Quiero pasar Todos mis días y noches contigo Quiero contemplarte Sin contar el tiempo Quiero acostarme En tu pecho y escuchar tus latidos Quiero tenerte Y dibujarte Puro recuerdo Quiero verte hermosa sonrisa Quiero ver tu cara cuando te enoja Quiero que sepas que están las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte hermosa sonrisa Quiero ver tu cara cuando te enojo Quiero que sepas que están las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir